Pero Flem La Wurane siempre he escalado de manera bien Pero no sé, sigue siendo un área frágil En ese sentido igual la Windranger me refiero En contra del Troll va muy bien por el tema de evasión El Kayteo también va genial En contra del Prophet Esperate porque va a haber un kill en la parte de medio Al final Linusen sin dar una runa Se ha confiado bastante la verdad Creo que tenía un muy buen early Bueno, early en potencial de nivel 1 Los de V2G Al final, bueno, Kayteo no se han zapanado de Emo Hay sets que hacen que los héroes parezcan Otros héroes, ¿no? Usted tendría que pensar, pero sí, te podría nombrar Mientras tanto, no tiene en medio Nothing to say termina cayendo A manos de Emo y de manera también para Buen Espíritu seguir constantemente votando A la Windranger y hemos puesto mucho más énfasis En la línea de medio Pero da igual el kill in spree Llega para Emo y si bien No fue la primera, la segunda lo logramos Y regenera con el Swarm, mientras tanto, viene Guay, mete el remate Coloca el Nightmare La Mirana se posiciona No tiene para la flecha Lo despierte el Tuscar No encuentra ángulo Cinco segundos para ese Cradarout no son suficientes Y ojo, va a haber encima Uno quiere otra parte de medio Otra vez puede matar a la Windranger Y aquí La verdad es que Otra vez sí Porque incluso hasta JT Viene con la rotación Con el Rolling Thunder Sí Lo malo es como tienen En Brute Model Offline Lamentablemente lo único que puede hacer Fate Beyond Si es que quiera menos Hacer algo de impacto Simplemente presicionar Otra parte del mapa Así que este remedio creo que va a cargar Con mucha facilidad Por otro lado el Tuscar Mandándose de cara Pero otra vez pueden caer en la cara No hacen tu save La verdad es que no tiene nada Para poder salvarlo Igual está en el rango de la torre Pero nada No es suficiente Estoy blende con todo el daño Con el Shield Crash Al final veo el TP Con parte de Ame Ya como para decir Ya basta con las cosas Ya basta con el chiste Aquí como intentando hacer presión En el juego Y Creo que al menos Un kill se va a llevar Si no juegas Dota Mi perra idea De lo que está pasando A ver Por cierto Bonita agresión Que está marcando PSG Pero fallaron un kill En 906 En la parte de medio Y nada Tienes 5 L de PSG Corriendo hacia ti O sea Este es el tipo de PSG Que Bueno Acaban de destruir Completamente Todas las cuadras En V2 Gaming Es importante Porque seguramente Le permite un rozón A estos dos equipos Moonlight Shadow De mano de Miran A ver si encontramos Una apertura Se mueve como bloque El resto del equipo De allí Encontramos el kill Corrente Conecta Y un free kill A manos del PSG Ok Ojo Espérate Porque igual La Blood Mother Con este Agani va a atrapar A dos héroes Y a mi no Creo que va a forzar También este Snowball Pero es que Simplemente ya PSG Al venir todos unidos No hay factor Que pueda ser Invictus Game al respecto Porque el troll Aún no está preparado Para poder En estas peleas No tiene este BKB Y el Boy Spirit Pues tampoco con el EOL Dispuesto Para siquiera entrar Porque tiene miedo Que el Kunkka Lo agarre con el X-Mart después Colocamos al torrente El EOL también Por si acaso Nadie ha muerto Y el GD se logra mantener Un poquito mejor En el network El troll Farmeando otras filas enemigas Para estar en una mala posición Ojo Se abalanza nuevamente Encima del Kunkka Y esta vez va a terminar cayendo Lo va a colocar el Koshiba El Shackle Shot Le puede derrame Con esto la combinación Es perfecta El Snowball llega a continuación Ymo logra aguantar el tirón El buff del round Una suficiente Para poder salvaguardar al Kunkka Lo cual le termina costando la vida Freeze avanzando Casi en rango de tier 2 En la línea de medio Al igual que Oli Alrededor de su exorcismo Intenta seguir trabajando Pero la Broodmother Encuentra el hueco Y termina matando al Tuscar Uno por otro en intercambio Vamos encima de la Crovelu Se va de avance también Boy Spirit regresa Para apoyar a la retirada del compañero E intentar asegurar el nuevo Kill Fate Ya mientras tanto Se lleva a la doble baja Igual en peligro Detrás de la torre Intenta escapar Yaiti le quiere meter el rebate Lo cual termina logrando El Kunkka no tiene nada más Así que nada Un pequeño dash Aprovechando también El kill al Kunkka Que era lo más importante La verdad que se acaba de marcar Pero el Kunkka Ha tenido el KB Así que duro que vuelva a pasar Este nuevo Por cierto Lo están haciendo Roshan No sé si se han dado cuenta O tienen algún tipo de visión Si acaban de mandar una araña Ya tienen toda la visión esta Así que esto No lo van a querer Dejar por nada Vamos a ver Prendemos una BKB Trabajamos con Roshan Lo compromiso Es por 100% El Iris of the Immortal Termina en unos hermanos del Kunkka De igual manera Flyfly quiere seguir peleando Lo termina encaiteando Una duración de su BKB Pero un kill de BKB Cuidando la ventaja de Roshan También Mientras tanto La flecha vuela No conecta encima de nadie Tenemos a la Wind Ranger Como baja Al igual que el Tuscar Rolling Thunder Mantiene la presión Encima de Juelo Lo cual le permite El buen espíritu hacer Su siguiente salto Y el kill en el espíritu Para Flyfly El 2x1 Es el presente A ver si podemos matar Alguien más Chingui muy de cerca Y muy intentando Buscar a una siguiente víctima Colocamos al Insimilate Kunkka reposicionándose Colocamos un remanente furtivo Por debajo Un ítem Y si el right clicker No es al adecuado En el otro lado Le pare igual Mecha No hay problema Vamos a encontrar Un kill encima del Tuscar Pero Kunkka también Está en peligro En la parte inferior Logra abusarse un poco Con el Goshi Pero tiene 3 seres encima Hasta el step Black King Tendríamos que tepear Llega también el Bain Coloca el Nightmare Va a teperar la cara Del enemigo Primer golpe En el T- Uy Se va a escapar Los que no escapan Son el resto Encontramos a Hawaii Va a terminar cayendo A mano de Kier De la pregunta Queda la web en el piso Entonces puede atrapar A más de una Dos personas Puede atrapar hasta 5 Como vimos hace un rato Entonces Va a ser incómodo En ese sentido Acaban de volar Por ejemplo a JT Pero un muy buen 6 Por parte de Tuscar Pero creo que esto No va a ser suficiente Porque igual Vamos a la playa Un Hyron Si El troll termina asegurando El kill encima De la mirana Pangolier se compra Para efectos de intentar Asegurar para su equipo La ventaja de Rochand Siempre está en posición Para tirarte el arro Esto es lo más tonto Entonces Me parece muy buen Draft por parte de PES Y como tiene Esas microsinergias Entre un héroe y otro Si Pero El desequilibrio Se genera desde muy early ¿No? En la fase de líneas Hablando de El Rengar no tiene mucho valor Dos horas menos Para el equipo de LGD Posiblemente más Porque cuando termina cayendo Y esto inmediatamente Se transforma en el primer Rochand del encuentro Para el equipo de Invictus Gaming Y ya de cara al late game Estuvo bueno el chiste ¿No? La smereta bonita Pero pues Al papel Tienes que asegurarte Ciertas ventajas Para que esto realmente funcione Nah, nah, nah Yo aún le he hecho a Fer Literalmente Es un hate RPSI De verdad que Qué mal fan eres Pero Pero yo siento Que aún este chiste Les va a durar Nada de que Invictus Me va a ganar Que troll Aquí era medio Va a destruir así Como van a matar al pango En la parte medio No No va a caer la play Al final Con el kill A asegurar No Pues bueno Mientras Literalmente Me está jugando Intentar matar al pango En la backline Acaban de matar a Shinkyu Y también a matar a Nothin Que va a tirar de cabello A tiempo Y quizás con el win run Se obtiene Yer Pero no Se va a ir a menos Crime en la tumba Que obviamente no es un traidor De manera eficiente Pero bueno Intentando parar un poquito Esa agresión Como que Lo no fuerte Que es del aspecto Que quizás en late game No se aprovecha mucho Porque en el game Es como que Bueno hace buen daño El run siempre es útil Y demás Sobre todo Si es un tipo de follow up Pero en late game Como no haces tú Como no tiene como que Un blow up De daño instantáneo Creo que no es tan útil Que digamos Pero oh Acaban de encontrar Un muy buen kill Al matar a Faith Bian Que quizás con el terror Le logra mitigar un poquito Del daño Pero nada No es suficiente Al final Creo que Invito a ser Que está consiguiendo Los kills que quieran Si Pues como te dije Ya el chiste Pues no va a durar mucho Es que Gran parte del déficit Es que la Windranger No pueda matar gente No puede Tiene como salvar Si todo lo que tú quieras Pero no tiene daño Entonces En este punto El juego No se Termina siendo Medio ineficiente Tener las habilidades De control Porque el funga También te da hasta Un poquito de control Sin el héroe Que realmente las aprovecha Para poderse buscar a alguien Y hablando de eso Para el transegmano Para encargarse del cunca Con un rey Y le intenta escapar No tiene BKP Así que las emplean Con algo Y esto bien Podría ser todo Sin que espera Paciente Terreno elevado Y el único héroe muerto En el haber del equipo De Mito's Gaming Estraba bastante Lo fuerte que sea En esta partida Me refiero a Floatline Tanque Buscar todo el daño Cuando se pegan Un montón de héroes Tanquear También todo el daño Eficiente Pero es verdad Que el déficit De no sé Está pesando mucho En este juego Porque creo que No hay otra forma De poder parar al troll Al menos fue Esa presión Que mantuvieron En el RG Si no estás No se esté jugando mal El DG Simplemente Le falta herramientas Para poder sacar adelante Las peleas Señores De todo Todo el mapa La verdad Así que Ahora queda ver Si es que La defensa de Highground Del equipo de DG Lo suficientemente fuerte Para arrastrar este juego Un poquito más Permitirle a WinRanger Un par de ítems Y ver de qué manera Podemos voltear esto Pero FlyFly Hablando de esto Termina encontrándose Con la Brutmodel La cual ha terminado Y te revienta No, no, no Eso 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 no pasa nunca Ademo los turneros Como se muere Mira como ahora ¿No? Ademo La pérdida la EG Termina perdiendo El EG SOTIMORTAL Un Tidalway Por ahí Intentando reposicionar A los seres del equipo De M2G Pero en la línea superior A punto de caer Y FlyFly Termina caer No sé por qué Se metió hasta ahí La verdad Pero le acabas de regalar Un kill un poco Unisero al equipo rival Y el resto del equipo De M2G Intenta dar un paso Hacia atrás A pesar de que el troll Tiene total capacidad En sus habilidades Y recursos No quieren pelear Cuatro en contra de cuatro La Brumador está a punto A regresar a la vida Exmarce Spot En cuenta Crovelus Inmediatamente Silencio Patas de arañas Aterrando elevado El Bain la puede terminar Atrapando WinRanger Avance WinRound El Shackle Perfecto El silencio Por si acaso Y con esto Dos horas menos Por el equipo De Invictus Gaming Consiguen un kill Gracias a eso Y no solo eso También la de Prophet Y mira Incluso la Tier 2 Así que esto es básicamente Literalmente Xiao 8 Haciendo conceptos Avanzados De psicología Y vamos a ver El Kunkka atrapado Rolling Thunder Para el Tram Si quiere al Bain Le come un poquito de tiempo Feidion solamente Puede ocultarse En tres hombres Y Kunkka Termina su comiendo Un Rey Atentato Bajo el efecto Del Focus Park No es suficiente Para poder matar Aquí al Troll Que regenera rapidísimo De violos La Bain Le mete al remate Feidion intenta escapar Chingu también Como moscas De la equipa de JV Comienzan a caer Por todo el mapa Feidion oculto Ni respires amigo Hermano Creo que Saben que están Por el lado ¿Eh? Van a conseguir un K Aquí en el Tuscar Uuuuuh Vamos a tener un cuantos recursos Y por eso sobre extensión Viene Roll Up Rolling Thunder también Buscamos el ángulo Para darle visión al Troll Mientras tanto Ori viene por el Kunkka Con el exorcismo Acaba de llegar el Troll Y viene molesto Tiene la raga también disponible Termina la cara del enemigo Aún no muerto No hay en el equipo De El Kunkka Acaba de comprar el Tuscar El Kunkka La llega a manos De Fly Fly Milana Termina cayéndose Compra de manera Y meneta Por el poder Intenta sortear La agresividad del enemigo Mientras tanto Tuscar reaparece Y termina el Kunkka Habilitando al resto De compañeros Para hacer un nuevo kill Y con dos minutos abajo Viene a ser El Erling Que no te da tanto oro Como estos kills Que está consiguiendo Invitus En esta etapa Tardía del juego Que cada kill Creo que te suma Bastante En lo que viene a ser La ventaja En la partida Así que bueno Aquí Aprovechando Invitus Que Ame Ya no tiene Vailva Como mencionaste El Erling Más fuerte Del equipo De Daer Ya claramente ha caído Así que bueno Invitus Con toda la ventaja De poder Buscar estos kills Y darse la agresión Tiene el BK disponible Pero le van a hacer Un change zoom Perfecto También tiene el BK disponible Te la preguntas Si entre La araña de los anillos Y la winraña Podrán defender esto Yo no creo La verdad Troll se concentra Encima de las DR4 El resto de los De los equipos De GD Solamente pueden ver Impávidos Mientras las estructuras Caen A punto de dejar El trono expuesto No hay nada que hacer A que se aferra El equipo de GD Es la pregunta Del millón de dólares La verdad Mucho tiene que ver También el hecho De lo mal Que le fue la winraña Al día de medio Y esto debido Al first lock Que le regala Sandoval Spity Que tiene la botella Más rápido Que la winraña Le saca un nivel De ventaja Y a partir de ahí Todo se viene bajo DJ Wallplay Escantado Y en la primera partida De este mejor de tres El equipo de Invictus Gaming Se pone a la cabeza Da igual Pero te ponemos Bueno Creo que ya Invictus Gaming Demostrando que No estaban Tan atrás En No 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 Gracias por ver el video.